En cada año de la formación hay dos fechas particulares en las que podemos tener experiencias de misión preciosas. En abril, durante la Semana Santa, en algunas comunidades de Iquitos, Loreto, acompañamos a los pobladores en las celebraciones correspondientes. Y en julio, luego de culminar las clases académicas, nos vamos por unas semanas a las comunidades de Atalaya, en la región de Ucayali. Tanto Iquitos como Atalaya se encuentran en la selva peruana. Sí, llevamos donaciones que compartir, pero no es ese nuestro fin, ni lo que alegra realmente nuestros corazones, sino convivir con ellos. Ganarnos poco a poco su confianza, escuchar sus necesidades, sus angustias, conversar simplemente, festejar fiestas patrias, reír con sus bromas pícaras, poderles ayudar con algo de enfermería o con reflexología que varios de nuestros hermanos misioneros conocen. Celebrar la eucaristía, intentar cantar en su lengua, en la shéninka. Imaginen lo bello que se siente ser recibidos en diferentes casitas, por el camino, entre las diversas comunidades, aunque no nos conozcan y que nos inviten lo mejor que tienen. Un tazón de masato, un poco de yuca, algo de plátano y quizás, si hay suerte, un tanto de pescadito. Jugar con los niños, jugar con los padres, enseñarles en las escuelas, si es que por justicia las tienen, entre tantas cosas más. Iquitos y Atalaya son momentos del año que consideramos un gran regalo de Dios. Efectivamente, por su geografía, sus árboles, sus animales, sus ríos inmensos, pero sobre todo, por su calidad humana, por su gente. Allí, el evangelio ya estaba presente mucho antes de los cristianos, mucho antes que nosotros lleguemos. Cierro estas experiencias de misión con un pequeño verso del poeta y obispo claretiano, don Pedro Casaldáliga. Al final del camino me dirán, ¿Has vivido? ¿Has amado? Y yo, sin decir nada, abriré el corazón lleno de nombres. Pero continuemos, para culminar este último episodio sobre la vida de la casa formativa y de los misioneros en formación. El retiro. Ese ejercicio lo realizamos una vez al mes. Es el espacio necesario en la cual podemos decirnos, detente. Sí, detenernos. Entregarnos por un día al silencio. Escuchar nuestro interior. Cómo llegamos, cómo estamos, qué sentimos, qué hemos aprendido, cómo hemos experimentado a Dios a lo largo de las semanas, a lo largo del tiempo de confinamiento. ¿He profundizado más en mi etapa de formación o sigo en un plano superficial? ¿He mejorado y tengo un corazón agradecido? Estas y tantas preguntas más que surgen y que compartimos entre nosotros, como familia de Dios que somos, como hermanos. La oración y la Eucaristía son espacios que nos permiten cuestionar lo que creemos con lo que vivimos, frente a la presencia real de aquel que nos amó primero, de aquel que nos llamó y nos sigue llamando. Esto ha sido todo. Agradecemos a quienes se dieron el tiempo para conocer un poco más sobre nuestra vida en formación. Oren por nosotros y por las diversas vocaciones. Ah, más antes de cerrar totalmente, les dejamos un bonus. A causa de la pandemia no podemos jugar fútbol, por ejemplo. Sin embargo, siempre encontramos otros medios para recrearnos.